Cuyo principal propósito es conocer las problemáticas a fondo que tiene la ciudadanía en cada uno de sus repartos y comunidades. La policía de la ciudad de León sostuvo un encuentro con representantes de barrios, quienes señalan es un buen inicio para mejorar aún más la seguridad en esta ciudad. A todos nos parece excelente, a toda la población, tomando en cuenta la responsabilidad compartida que tiene conforme a la seguridad ciudadana que tiene la policía y la ciudadanía. Muy interesante porque en la reunión estamos viendo que hay situaciones bastante difíciles de resolver, quizás la policía no cuenta con los medios suficientes para darle respuesta a la comunidad. Y estábamos ahí poniendo eso y viendo algunas razones por las cuales la policía podría mejorar en su trabajo. Buenísimo porque va a venir a mejorar el trato hacia la población con la policía y la población hacia la policía. Entonces viene a darle un mejor, va a trabajar mejor la policía porque va a saber cuáles son los puntos débiles que están sucediendo en la población. Entonces, vos sabes que si vos no te dicen el mal, vos no sabes dónde está fallando. Entonces es bueno las críticas constructivas para que se le hizo hoy a la policía para que trabajen mejor con la población. El segundo jefe de la policía de León señaló que este es un trabajo que se viene realizando con diversos sectores de la población donde se pretende dar respuesta y trabajar con las familias para solucionar los problemas de inseguridad que les aquejan. El objetivo nuestro es nutrirnos de toda esa información para perfeccionar y mejorar nuestros planes de enfrentamiento, mejorar las coordinaciones con la comunidad que nos va a permitir que Nicaragua, que León esté exento de droga, esté exento de crimen organizado local e internacional, esté exento de maras y de pandillas y que vivamos mejor en seguridad. Este es el segundo encuentro que se realiza y se espera próximamente se realice un tercer encuentro con las y los comerciantes de los diversos mercados de la ciudad de León. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.